y 1 2 2 2 2 vamos a tener otro marrano ¿Vamos a tener el marrano o no? El marrano o el marrano. El marrano. ¿Esto me lo dejaste fuera tuyo? ¿Esto me lo dejaste? Estaba calificando, güey. Para acá sale. ¿Vamos a tener marrano? No me tomo, güey, porque no estoy tocando la comida, Valis. El güey que la está tomando, sí, tráemela. Fíjate nomás, fíjate nomás. Ah, es que el otro día me escuché aquí, mi hermano, ¿no? Me estaba tomando las manos, güey. Se han tomado las manos, güey. Tengo una de las manos, güey. En la que cerraron los plásticos, güey. Ya, no, porque no quieras, aquí no. Ahora tengo mis almacizadores. Empénganse, güey. Para que no descarguen, ya te... Empéngale el almacizante, hermano. Ya, ya, realmente, que el almacazo, quiera. Eh, quiera. Debe el yba, ahí. En la mente, era. Para que no vean que es uno cochino, güey. Aquí es pura calidad, güey. Vamos, Ruedi. Esto es lo que llega. Hay los que quieran abogalar los montanetes. No les tienen que llorar el dinero. Eh. Porque hay muchos lugares, este... A eso se lo creyeron. Al dinero le haces más pinche verdura que carne, güey. Pon el marranito, carnal. Le van a ir y pon el marranito, güey. Está cabrón. Eh. Está cabrón, güey. Pon el marranito, güey. Por favor. Digo, si quieres, tampoco es a huevo. No, pues, eh. Esa sasa es la que lleva a la maquia. No, no, no. Fuimos. Me empieza a lo bueno, güey. Mira, mamá. Ajá. Esto sí va a ser una chulada de más quieto, güey. Mira, mamá, papá. Eh. Ah, me siento bien orgulloso de lo que hacemos, hermano. Hacemos, porque yo no lo hago solo. Ustedes me ayudan. El crédito no lo llevo yo solo. Como un güey me dijo por ahí que yo me llevaba el crédito. Mis huevos también. Yo no me llevo nada, güey. Aquí hacemos trabajo en equipo, güey. Mierda. 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 Mierda, mamá, papá. Mira, papá. Ya, doctor, se va tirando el pecho de marrano. Sí, güey. Los que quieran igualar el bolcajete, que no le lloren al dinero, papá. Vómito, mamá. Aquí no le lloramos al dinero, güey. Aquí no le lloramos al dinero, güey. Aquí no le lloramos. Aquí no le lloramos al dinero, güey. Está mirando. No le lloramos. Está mirando, güey. Mira nomás, güey. Mira nomás, güey. Jale, Giovanni. Cierro. No te voy a caer, güey. No, no, no se me va a caer. Marramítera. Ay, papá. Ay, papá. Aquí no lloramos. Mira nomás, está el marramítera. Te va a caer. No. No. Verá.